Mediante la página web de la corporación www.lasallista.edu.co puedes realizar la inscripción a todos los programas de formación de educación continua e idiomas. Una vez ingreses, dirígete al menú Extensión y allí selecciona Inscripciones en línea. Esto abrirá una ventana emergente en la cual debes diligenciar algunos datos personales para realizar el registro en la plataforma. Digita tu número de cédula, fecha de nacimiento, y el código CAPTCHA. A continuación, da clic en Ingresar. Lo primero que debes hacer es actualizar tu información, para lo cual debes dirigirte a Información Personal. Revisa cada una de las casillas y diligencias las que estén en blanco. Luego, da clic en Guardar. Paso seguido, la plataforma despliega toda la oferta académica de extensión. Allí debes seleccionar el tipo de oferta en el cual deseas realizar la inscripción, ya sea de educación continua, el centro de idiomas o proyección social. Para este ejemplo, realizaremos la inscripción a un curso de inglés, por lo cual seleccionaremos la opción Centro de idiomas. Aquí encontrarás la oferta de cursos disponibles para ti. Revisa muy bien los días y horarios y selecciona la opción de tu preferencia. No olvides hacer clic en Guardar. Si la inscripción fue satisfactoria, aparecerá un mensaje emergente, el cual te informa que se ha enviado una notificación de preinscripción al Centro de Educación Continua e Idiomas de la Corporación. Una vez sea confirmada la apertura del curso, nos estaremos comunicando contigo vía correo electrónico para terminar el proceso de matrícula.